La empresa tiene un proyecto social detrás, que es dar visibilidad a colectivos en riesgo de exclusión social. Principalmente nos dedicamos a la comunicación. Tenemos una revista que se llama igual que nosotros, grada, igual que la empresa, y también nos dedicamos a organizar eventos de todo tipo. Y luego la empresa, toda la parte social que puede, la canaliza a través de una fundación, la Fundación Primera Fila. Esto ha sido un proyecto muy interesante. Lo conocimos a través de Extremadura o antes y nos parece muy útil porque ha tenido dos vertientes. Una parte un poquito más interna, de cómo te relacionas con los clientes, de cómo te manejas internamente en cuanto a programas informáticos. Bueno, eso está bien siempre porque te dan alguna idea que a lo mejor no conocías o para el funcionamiento diario de la empresa. Y luego, sobre todo, la parte de la web y la parte de redes sociales, que para nosotros, siendo un proyecto de comunicación, es muy importante posicionar bien la web, esa revista online a la que tenemos que tender a pesar de nuestra revista en papel mensual, sabemos que la tenemos que potenciar. Posicionarte en los buscadores, manejar bien las redes sociales, saber en qué redes sociales tienes que estar, cómo interactuar con tus seguidores, con tus clientes, y en eso nos han ayudado mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!